Carcaboy es ante todo un pueblo olivarero... ...sus olivos centenarios, algunos milenarios... ...están enclavados en pleno corazón del Parque Natural... ...de ellos nace un aceite... ...que está entre los más reconocidos y premiados del mundo... ...codiciado por los gourmets internacionales más selectos. "...estamos en un parque natural, el Parque Natural de la Sierra Subbética... ...donde tenemos un olivar tradicional, un olivar histórico... ...y ese olivar centenario y de unas variedades especiales de esta zona... ...como es el picudo y el hojiblanco... ...se obtiene este aceite de alta calidad... ...es un producto agradable, es un producto... ...que cuando lo catas te da frescor, te transmite frescor... ...te transmite, te recuerda todo el olor a hierba... ...el olor a fruta fresca, albahaca, a llosa, a tomate... ...te recuerda mucho, mucho de las frutas frescas del campo". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!